Truena, pero por supuesto. Y la bronca es que esas redes sirven para las elecciones, por supuesto. Nada lava mejor que en las elecciones. En las elecciones todos los candidatos necesitan todo el dinero del mundo, y ahí se lava nada, deben ser. Y no más Televisa gana. ¿Eh? Y no más Televisa. No más Televisa, pues hay mucha gente que gana. Entonces, el problema de fondo es más o menos el siguiente. Es una economía globalizada. El dinero que mueve el narco en México es fundamental para la economía global. Es fundamental para las mafias a nivel global. Es un dinero clave. Y ante lo que estamos, es ante un nuevo fenómeno, que es que el capitalismo salvaje derivó en una suerte de capitalismo de delincuentes. Ya no son candallas nada más. Son criminales organizados. Es un capitalismo netamente delincuencial. ¿Por qué no se llama criminal organizado? Eso es lo que estamos haciendo. Tengo más rollos que Charle, pero ¿qué tal si lo dejamos acá? ¡Ah! Voy a acabar con una cosa, fíjense. Tú dices, bueno, ¿cómo le hacemos? Ah, sí. Bueno, vamos a empezar. Voy a contestar tu pregunta. Vamos a ver el caso. Yo te voy a decir qué es lo que opino. Yo miento en todo eso. Es decir, yo creo que Sicilia ha hecho una cosa que es muy importante. Ha hecho visibles a las víctimas del asunto. Es decir, hay mucha gente, es decir, pareciera, es decir, uno de los dramas de esta historia es que además de que matan a medio mundo, hacen como que nadie muriera. No, velan. Es decir, uno de los dramas de la gente que está ahí es que hay gente que tiene, dice, oye, mataron a mis tres hijos y no me recibe nadie. Entonces Sicilia los ha hecho visibles. Y eso está muy bien. Yo creo que lo... Y creo además que Sicilia... Este es un movimiento que tiene una demanda muy concreta. Que cuando nosotros sacamos el movimiento No Más Sangre, es un movimiento muy general. que moviliza a la gente en contra de la guerra, etcétera, etcétera. Pero Sicilia tiene una demanda... La gente de Sicilia tiene demandas muy específicas. Es decir, ¿dónde está mi hija? ¿Qué pasó con mi esposo? ¿Dónde quedó mi hija? ¿Me explico? Investíguenmelo. Y eso solo lo pueden investigar las gentes del Estado y para eso, sin lugar a dudas, tienen que hablar con el Estado. ¿Me explico? Eso yo no tengo que hacer. Yo sí creo que no hizo mal al buscar la interlocución con el Estado. El problema es cómo la buscas y qué haces con el Estado. Yo creo, y esto es una cosa muy personal, que Sicilia es un hombre muy inteligente, que es un hombre de buena fe, que es un hombre bien intencionado y que es un hombre también muy marcado por sus creencias religiosas. Y eso nunca es bueno. Eso sí genera problemas. Entonces, yo sí creo que él cree de buena fe en lo que está diciendo. Y creo que es un error. Creo que fue un error hacer los diálogos como los hicieron en Chafutepec. Creo que tú puedes dialogar, sentar a dialogar con el gobierno cuando tú tienes una posición de fuerza. Cuando no la tienes, no le vas a sacar nada. Y eso es lo que pasó. Y lo que pasó es que Calderón lo que buscó es tomarse la foto. Y eso, y aquí entra un problema, y aquí el problema es muy claro. Sicilia es un intelectual, es un hombre inteligente, es un hombre bien intencionado, pero no es un político. Calderón es todo lo contrario. Es malintencionado, no es inteligente, pero es un político. Hijo del diablo. Y entonces Calderón le sacó provecho a toda esta historia. Y es un error de Sicilia. Y tú decís, ¿por qué es un error de Sicilia? La bronca del abrazo que le da Calderón. Es que va con Calderón. Le da un discurso fuerte a Calderón. Calderón contesta que no va a cambiar su estrategia. Después de eso, no le das el abrazo. Después de eso, darle un abrazo es un error. Es un error. Y el problema es que eso abona a favor de la imagen de Calderón. Y que abone a favor de la imagen de Calderón es que abone a favor de las tácticas de verdad de Calderón. Y eso es lo que hay que evitar. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, yo creo que más que darle la espalda a Sicilia y echarle la bronca, hay que tratar de... Pues sí, hay que hablar con el tema de las medidas Calderón. Sicilia no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Calderón. Tenemos una gente importante en el movimiento que tiene una visión equivocada de Calderón. Tiene una visión equivocada de Calderón. Y él cree que Calderón tiene algo de cristiano. Y él cree que Calderón, que el corazón de Calderón no está ennegrecido y que Calderón todavía se puede rescatar. Yo no creo. Yo creo además que todo lo que ha hecho Calderón nos demuestra que sí tiene el corazón ennegrecido. Calderón no es un sicario de los que van en la calle matando gente. Y no lo es porque no le alcanza... El valor. Porque no puede hacerlo. No anda a lo diablo. Pero es el señor que ha permitido el florecimiento. Estos sicarios. Él es el que ha permitido... Él hasta podría ser en un fin de instancia el patrón de todos ellos. Entonces, es un error gordo el de Sicilia. Y es un error típico de un hombre ingenio, de buena fe. Y hay que entender que Sicilia es un señor que llega a encabezar ese movimiento sin quererlo. Es decir, yo creo que nadie quisiera estar en la posición de Sicilia. Sí. Es en base a la entrevista con Blanche. Sí. Entonces, otra contradicción de Rafa de Sicilia es ganarse el corazón de Mariano. Una. Sí. Por fuera García Luna. Por él, porque él lo tomó en ese momento, por las razones que haya sido. Sí. Él, en la Alcázar de Chapultepec, cuando la gente de ahí, que fueron invitados, él se encargó de callar a los que llevó él para que no se rompiera el formato. Sí, claro. El formato lo rompió Calderón, a pesar de que Álvarez Cicalza dijo desde un principio, el formato es uno, habla Sicilia, le responde Calderón, hablan las víctimas, entra Sicilia y finaliza Calderón. Nunca habló de llevar a la procuradora, nunca habló de llevar a García Luna, nunca habló de llevar a la señora esposa, nunca llevó para llevar a Cuaré, a toda la persona. Dijo, nada más va a estar Calderón. Sí. Y dos secretarios, ellos rompieron, todo lo aceptó. Cuando lo tacharon en tres a la entrada, los arcos metálicos ahí, dijo, no lo voy a permitir otra vez, no se lo dijo Calderón, cuando mencionó lo de la guardería ABC, entonces será un movimiento más de 50 años de marchas para no llegar a nada. Espérate, espérate. El movimiento, ojo, Sicilia básicamente encabeza el movimiento de los parientes de las víctimas. Espérate, es un movimiento muy importante. Es decir, hay que entender, a ver, parte del problema es que Sicilia no ha venido a estos círculos de estudio. No, pero decir, no creas que te estoy choreando. Sicilia no es un hombre que esté preparado para esto. No, es que yo creo que, insisto, él no quisiera encabezar nada. Él lo que quisiera es que su hijo estuviera vivo. Y yo también, yo preferiría decir, ojo, hay que entender, hay que entender, sí, es circunstancial, es un cuate que llegó ahí sin querer. De un día para otro. Es un cuate que siempre no tiene, es decir, ahí hay huecos de impreparación política muy grandes. ¿Me explico? Entonces, sí, a ver, hay que entender que con todo, es decir, yo coincido en todo lo que tú dijiste, a mí me parece que lo que está señalando son fallas de método, políticas muy gordas, que dañan al movimiento y que dañan a su propia causa. Y que se deben, no a que Sicilia es un hombre de mala fe, no a que Sicilia es un vendido, se deben a que Sicilia no es un hombre que esté preparado para eso. Entonces, o se prepara, o se lo lleva la chingada en México. O, 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 lo que tenemos que hacer es ayudar a ayudarlo, ayudar a darle datos, a darle información, y apoyar a la gente del movimiento que está en eso. No podemos, ojo, esto es importante por lo siguiente, les comenté hace rato que muchos de los movimientos de la derecha, que la derecha se ha organizado en gran medida a través de las lógicas del populismo penal. El gran mérito hasta ahorita de Sicilia es que no ha entrado a esas lógicas. Y no, es un movimiento que difícilmente va a entrar a las lógicas del populismo penal. Vamos a mantenerlo ahí. ¿Me explico? Es muy fácil que un movimiento de víctimas de la violencia se convierta en un movimiento de derecha radical. Pregúntale a la Moreira, pregúntale a Martín, etc. Es decir, tenemos que tener, es decir, tenemos que mantener el espíritu crítico siempre, por supuesto. Y tenemos también que tener paciencia. Tenemos, yo sé que no hay tiempo para tener paciencia. Yo tenía un amigo que decía, Dios mío, dame paciencia, pero ya, pero ya. Y la situación está para pedir eso. Es decir, estamos, hay 41 mil muertos. Mientras tú le permites a Calderón subirse a la tribuna y argumentar a favor de su causa, va a haber más. Todos estamos así desesperados. Bueno, mira, es lo que hay. Es el país que tenemos. Tenemos que trabajar con él para jalarlo de este lado. Para, para, ¿sabes qué? Para darle información que no tiene. Ah, sí. Mira, esto que les acabo de contar, él no lo sabe. Y tú dirás, bueno, ¿sabes qué? Puede que hace tres meses o seis meses que no lo hubiera estado bien, pero ahorita lo tiene que saber. Pues sí, sí lo tiene que saber. ¿Pero cómo es su inocencia o estupidez? Es inocencia. A poco. No es tonto, ¿eh? Oye, ¿me puedo fumar un churro? No. Yo te pediría de ir. ¿Sabe que están ahí todas las cámaras? Ahora, hay sálvarez y casas, se supone que debería de ir. A ver, sí, 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 sí. Pero no es sólo porque hay gente que está alrededor de él que va en el fornillo. Así es. Entonces, se lo están comiendo vivo o están pensando que se lo coman vivo. Así es. Si ese movimiento no cambia de líder, la gente ya no lo va a seguir. Y es un problema, es un problema porque la gente que está ahí está dolida. Tiene mucho sufrimiento y tiene muchas cosas que están, que las tiene, ya está a punto de estallar. Tienes toda la razón. Si alguien está frustrada y con dolor, es una persona peligrosa. Tiene razón. Y si ahorita se unió a ese movimiento y en ese movimiento no le responde, no va a dar resultado. Hay resultados concretos para... Hay resultados muy concretos para su gente. Por ejemplo, hay muchos casos de señoras a las que nunca había recibido el procurador del Estado y que ya les están investigando dónde quedó el hijo. No, es un problema serio. Pero van a ser contados cuando tenemos... Oye, puede que sean contados. A ver, espérate, espérate. Yo lo que les pido es lo siguiente. Todo lo que ustedes me están diciendo, yo lo suscribo. Pero yo creo que no contradice lo que yo les estoy diciendo. Tienen razón. Aún así, hay que seguir el caso. Si el señor se vende, o sea que lo rebasamos. Sí. Porque además, ahí está la gente de Juárez, ahí está la gente, ahí se están mutinando. Este es un movimiento que es mucho más importante que el propio Sicilio. No más tan, no queremos contar. Ahí iniciaron ustedes. Sí, iniciaron ustedes. Ustedes lo iniciaron. Sí. No, créanme los otros. Y estuvimos con ustedes en San Iberconso. Sí. En muchas partes. Yo no me he sentado a la boca de hoy. No, no. No, no.